¡Vamos! ¡Empezamos con los señores! Vamos a ver quién come más. Mirá, tenemos al campeón. ¿Cuántas pupusas llevaron, Chele? 20. ¿20? ¿Y usted? No. ¿Ah? 18 pupusas. 18 pupusas. Bueno, le falta todo. Bueno, bienvenidos, señores y señores, a este contenido de JCBlog. Hoy nos hemos venido hasta Reubicación 1. En esta oportunidad vamos a grabar La Pupusiada. Pero, antes de todo, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes que está viendo ese contenido en la plataforma de YouTube, el JCBlog, donde el protagonista eres tú. Vamos a grabar toda La Pupusiada porque hoy este pulado se va a poner bien bueno aquí en Reubicación 1. Bueno, señores, es parte del basil que se vive aquí en Reubicación 1. Aquí estamos, se han venido toda la familia, todos los amigos a disfrutar. Tremendo espectáculo, tremendo show del Flaco Punk, señores. Aquí estamos disfrutando a esa hora de la noche. Sin duda alguna, tenemos casa llena, tenemos casa llena, señores. Escucha, aquí está mi tía. Hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, se había perdido. Hoy día, amigo, por Dios. Es un saludo para que le pueda mandar a toda la gente para que se venga aquí a Reubicación 1. No, 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 no. Gracias y un saludo a todos los que nos han volatrado, papalito. Eso, ¿desde qué horas estás aquí echando aquí los patelitos? ¿Desde qué hora? Estoy desde las seis de la mañana, papá. Uchica, mamita linda. Eso, qué bello. Eso, de eso se trata. Bueno, vamos a ir a grabar las pupusitas, entonces. Bueno, vamos a las pupusitas, señores. Esa es hora de la noche. Aquí está la pupusa, pa' querer, amor. Aquí está la pupusita. Eso, mire mi tía, ahí está con él. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miren, bien sudadita está echando las pupusitas. ¿Ves? Eso, ¿qué tal? ¿Usted está preparando la pupusa? Eso. Buah, sería. Bueno, es parte del ambiente que se vive aquí en Rubicación 1, señores. Estamos compartiendo. Bueno, una noche espectacular, una noche genial. Compartiendo con toda la gente de Rubicación 1. Bueno, ahí está el gusanito, están las ruedas. Parte de lo que se está disfrutando a esa hora de la noche. ¿Sue este caballito? Vamos a ir a otra regaña, vamos a ver. Vamos a ver. De alrededor del caballito aquí. Marito, ahí está, Marito, Marito. Marito, lo vamos a esperar en las fiestas de San José. Ahí está, va pues ahí, a las fiestas de San José. Este señor es el que, San José la mesita. Este señor es el que lleva las ruedas ahí al cantó San José. Miren, no se acuerden de nosotros porque estábamos sin botes. Ah, no, aquí está, miren. Única, única empresa que ha llegado San José. Eso, la única. Ya tiene bastantes años. Eso. Vamos a ver un montón de ahí donde viene. Eso, ¿qué pasó con la vaca? ¿Está arruinado o qué? No sé. Allá está Che Guevara. Allá está Che Guevara. Vamos a ver, cachete. Está chete, cachete. Como que guapumba digo acá. Ah, vaya. Tirá flores, más. Tirá dulce. Bueno, ahí está cachete, señores. Es parte de lo que se está disfrutando. Aquí en reubicación número uno. Ahí está el cusanito. Ahí está el cusanito. Hoy. Vamos a ver. Ahí está el cusanito. Bueno, parte del vacil, parte de la piel de que se vive aquí en reubicación número uno, señores. Ahí están las papitas fritas. Están las palomitas. Bueno, a pasar la super vieja a esa hora de la noche. Mire, ahí está, ve. Como dice el colombiano, ahí está el guarito. ¿Cómo? El guarito, dice el colombiano. Ah, guarito. Ya vas. Reposado. Reposado, vaya. Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay un saludo que le mandas a la gente ahorita, hombre. Mirá, este Ricky tiene camanasas. Mirá, bebo. Que sonríe. Ah, moviendo la torre de lo que estás ahorita. Ah. Haciendo estrellas. Ah. Haciendo estrellas. Ah, ¿y cómo es el procedimiento de hacer las estrellas? ¿Cómo es el procedimiento? Un molde. Ajá. Lo dejar que caliente, le llenamos el molde en la mezcla. Y de ahí la meter. Este meter y sacar. ¿Hola? Este meter y sacar. Sí. Uy. Ota. Uy, qué rico. Ey, vos, qué onda, moreno. Qué onda, moreno. ¿Cómo estás, pues? Y cómo está ahí el tequila? ¿Está rico o no está rico? Está rico el tequila. Ah. Está rico. Eso. ¿Ya lo probó usted? Está probado. Ah. Ya está probado. Bueno, pues, bueno. Si usted lo dice. Chaparro no tenés. No, no, sí, no. Ahí está pendiente con el chaparro, entonces. Bueno, vamos a recorrer aquí parte del ambiente, el campo de la feria, aquí en reubicación número uno, señores. Estamos pasando lo más que bonito a esa hora de la noche. Sí. En reubicación número uno. Aquí estamos en vivo, en directo. Y a todo color. Mira qué le pica. Mira, 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 mira. Como se le pica el cuiví. ¿Qué onda, vos? Agua, 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 agua. El negro mecha. El negro mecha. El negro mecha. Mirabe, fuimos a saludar a tu papá. Ya se vienen las fiestas del calzón de San José también. Ahí está, mirabe. Mirá, Marito, mirá, Marito, mirá, Mirá, Mirá. Eso, le toca, Marito. Andareado. Pasacuelpa. Eso, pasacuelpa, Marito. Bueno, ahí terminamos en Azacuálpe, entonces, Marito. Cosa seria. Bueno, vamos a disfrutar. Ahí está Marito, Marito, Marito. Aparte de lo que se disfruta aquí, señores, en reubicación número uno. A esa hora de la noche. Mira, está la chicao, güey. Uy, qué ambiente, qué vacío se vive aquí. Bueno, vamos ahorita a la comelota de pupusa ahorita a ver qué tal. Los vamos a trasladar a la comelota de pupusa a ver qué tal. Tenemos mucha gente que se ha venido a disfrutar aquí en la fiesta de reubicación número uno, señores. Estamos en vivo. Estamos en directo para todos y cada uno de ustedes. ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! Bueno, ahí está la belleza de reubicación número uno, señores. Pasando la super vieja de esta hora. Vamos a continuar aquí recorriendo. Parte de lo que se vive aquí en reubicación número uno. Parara, 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 parara. ¿Qué? Miren cuánta gente sin oficio, dijo acá. A ver, aquí, pasándola bien. ¿Dónde? Reubicación número uno, señores. No importa el caballo, como voy a charlar. Aquí estamos en reubicación número uno. Parte del ambiente que se vive a esa hora de la noche. Vamos en vivo, en directo, para todos y cada uno de ustedes. El vacío aquí sale, reubicación número uno. Ahora tenemos un medio charateco. 100% del Cantón San José, como lo son mi hijo, amigo, que J.C. Block. Ahora, güey hoy, ya para Cachetix, apoyémoslo, apoyémoslo. Es un proyecto 100% charateco, que ellos cubren la mayor parte de las fiestas. Correcto, correcto, así es. Vamos a ver, J.C. Block, ellos andan por todos los rincones de Chalapenango. Piedan las pumbusas, piedan las pumbusas, piedan las pumbusas. ¡Piedan las pumbusas! ¡Y hoy no se puede bajar a... ¡Se ve la canción de Joselora! ¡Qué bárbaro, Anía Carmen! ¡Ay, me deja Anía Carmen con la pumbusa! ¡No se me vaya a rajar! ¡No se me vaya a rajar! ¡Porque yo no me rajo siendo un payaso! ¡No se me vaya a rajar a ustedes! ¡Al pillito, la tía tiene un suelo! ¡Y ustedes son testigos que el payaso Tarantino Show con pillito hace el reto! ¡No son de la pumbusas! ¡Tarantino Show con pillito hace el reto! ¡Ahí están las pumbusas! ¡Y dónde se tiene que rajar! ¡Ahí están las pumbusas! ¡Bueno pues! ¿Qué te puedo decir? ¡Ahí viene el agüita! ¡Ahí van a tener agua y van a tener soda de este volado! ¡Se va a poner peros, señores! ¡Aguita, sojita, bueno! ¡No se me tiene que rajar! ¿Cuál es su problema? ¡Vaya pues! ¡Portégueme si quieren! ¡Ah, bien sea que terminemos! ¡Es que ustedes son un participante! ¡Yo no sé quién ha dado micrófonos! ¡Ah, yo no sé! Bueno, vamos a ver, ahí está la pupusita La salsita, la soda Nos va a poner bueno Tranquilo, media vez No vemos el inicio, usted no puede comenzar a comer Prega la salsa para acá ¿Cuántas pupusas te han puesto ahorita? Pues, queremos ver Aquí está el vasito para ustedes dos Cinco, cinco para comenzar ¿Cuántas comemos? Reto con pillito Esto es por medio de bioseguridad Deje de estar hablando Señores, aquí estamos En reubicación uno Parte de la piel que se está disfrutando a esa hora de la noche Y para el cinco De veinticinco compusas arriba ¿Quién se come a menos? Parte del Pacín que se vio aquí, señores Reubicación número uno Así era el reto Eran de doce Eran de doce Quedaron de doce pies De veinticinco De veinticinco Ya la subimos Ya la subimos Ya la subimos Estoy teniendo de arriba Ni que siente, pues Ni que siente Pero que no Regálenme solo a mí Aquí, don Che ¿Aquí está el vaso? No, no me la estoy Está en otro lado Me cae mal Comenzamos el reto De pupusa, señores Aquí en reubicación número uno Aquí está la día Julia Repartiendo Repartiendo ¿Qué onda, Che ? ¿Vos no te vas a comer a pupusa? Ya mañana es solo de verla Jajajaja Vean que yo me siento orgulloso del pillito Sí, yo también Porque él aparte de tener su comida, payasito Tiene su orquesta También pueden hacer compratos Bueno, señores Ya casi vamos a iniciar Acá la señorita de esa cana Me va a ayudar a llevar el conteo De cada uno Que le lleve salsa No hay que tocar la pupusa todavía Permitidme Permitidme Necesitamos Otra persona de la Nesco Para que me ayude al contado también Que lleve el conteo, por favor Así que Antes de empezar Otra persona de la Nesco Necesitamos a alguien más de preso Para que nos ayude Para que nos ayude Para esta pupusa Como es fuera Mirado Toda cuadrada Lo importante es que se puede comer Otra persona de la Nesco ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos ahí? Quiero celebrar también Voy a empezar a todos los negocios Que han venido el día de hoy también Restaurante Los Pelones Ahí está En este servicio Están ubicados Atrás del escenario Restaurante Los Pelones Ahí, mi buen amigo Carlos Bertener Y el Pitbull Yo aquí Hacia el Periquito Yo veo algo No sé Algo cansado Hasta rojo Lo veo ya Oh no Es que la primera 5 Es la que cuesta Mira Mira, amiguito Y es solo por cenar Ahí es solo por cenar Todo moda Tiene que parar Todo moda Tiene que parar Tiene que parar Tiene que estar Hey, saludos para nuestro Amigo Cachetito Claro, ya Bueno Buena 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 Cachetito Eso, eso También saludos Para otra Otra institución Se le podría decir así Como son mis Buenos amigos De San Rafael Un rincón mágico Que siempre Acompeñándonos Siempre Pero siento que Reubicación número 2 Por supuesto Saludar 1 Al equipo técnico Estamos en el 1 No estamos en el 2 Uy, me equivoqué Ya ves Es que el hambre Me está matando a mí también ¿Y por qué no participas? Es que yo no soy Platón Como lo ves mi amigo Pillito Belganchow No, pero que Pillito Solo por cenar Luis No, no voy a llevar 5 Otra 5 No, tranquilo Que levanta la mano Al equipo de equipo Ya casi termina Ya casi termina La primera 5 Y el champion De champion No, tranquilo No, lo hemos terminado Mientras hay un Me da todo Porque usted tiene plata No se le puede servir mal Yo creo que Ganó Vamos a anunciar Los patrocinadores También Porque si no Servan Yo creo que Vamos a agradecerle también A los siguientes patrocinadores Que pues gracias a ellos Ese día No se hubiera podido hacer ¿Verdad? Tenemos A don Pablo Monge Sandra Castro Alcide Figueroa Enma Figueroa Uy Juan Antonio Tío Periquito ahí Te llámale a otro 5 Y a Pillito Melgar También me le sirve Otra 5 A don Jaime Monge A Sopalaki Nunca te imaginaste Echar toda la Sopalaki Allá en el Cerro de Gamón Hace como 2 días Gracias Para eso te quiere decir Que Sopalaki está en todos los rincones de El Salvador Así es Te voy a agradecer a lo que es Salabezco Y a don Roberto Castro ¿Cómo le dicen a don Roberto? ¿Cómo? Piquillo Piquillo Don Piquillo Saludos Saludos ahí Vamos a ver cómo va el Champions de Champions No hombre si ya lleva Ya lleva 8 8 Y en el Champions de Champions Uy Aquí el payaso Sabatín ya se me está rajando Yo veo Yo veo algo de Piquillo Mira cuando meto La concurso a la salsa El dedito siempre Tiene que levantar Como que está Vendiendo el pan El café Es que ya es la tradición La tradición salvadoreña ¿Verdad? ¿Cómo va aquí Mi amigo y compañero Cuatro pupusitas ¿Está bien? ¿Ya me están preparando por ahí? También a saludar a los hermanos lejanos Por supuesto Que sin el apoyo de ellos También Las fiestas aquí en la ubicación No se podrían realizar Es un apoyo bastante fundamental Contame qué es lo que tenemos Para el día de mañana Algo triste te miro gordo Algo triste te miro Yo creo que perdí el reto Conmigo siendo un payaso Los payasos nos los damos calor Así es Ya llegamos La mejor voz Y no lo decimos nosotros Lo dice la gente Lo dice el público Señores La mejor voz de Chalatenango El buen amigo Santos Mejía Por supuesto ahí Yo pensé que ibas a decir Que está más fuerte Y así que también Estaban comentando ahí Que posiblemente Permíteme Que el Champions de Champions Si levanta la mano Le damos a otros cinco Levanta la mano El Champions de Champions Ya lleva bien Ya lleva ¿Cuántas pupusas prepararon Para los que están compitiendo? ¿Cuántas? 50 pupusas preparadas Los que están participando Pero igual están echando más pupusas Más pupusas todavía ¿Y usted cuántas pupusas se come? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Mitad dieta o qué? Esa es la reubicación número uno Y también A la mejor sopita De El Salvador Sopalaki Sopalaki Señores Sopalaki Aquella de la que le sustenta Después de salir de ustedes Un baile Ahí ya la está No, quédense con la Que lo ve con los huevos Cuéntela A nombre de Jesús El martes Este andaba en hambre Pues sí Como uno Como buen amigo Buen compañero Permíteme Permíteme Aquí tenemos el primer Desahuciado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordo? ¿O no se rinde? ¿Le damos gusto a pillito? ¿No le damos? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que siga el reto entre los dos ¿Qué siga el reto, sí o no? Que siga Que se oiga Que se oiga Bájame la música en general, por favor Que siga el reto entre los dos payasos ¿Sí o no? ¿Se rinde o no se rinde? ¿Qué pasó? Déjamelo, déjamelo digerir Tranquilo Toma agua Toma agua Toma, que viene tiempo crítico Dos, dos Pues el trato que hicimos entre payasos con pillito Creo que salí mal Me ganó pillito Bueno Ya la llama se apagó Y se marchó Mira, mira, mira ¿Dónde, rajo? Mira ¿Cuánto se comió? Daniel Dígamelo Por cierto, ahí anda el chanquetín, mira ¿Por qué no se sienta también el chanquetín entonces? ¡Uy! ¡Suelo de payasos! ¡Esto es reto! ¡Esto es de payasos! Bueno, si se sienta él, sigue usted Sigue usted ¡Jajaja! Ajá No No entendió, no entendió No, pero usted No, definitivamente ya no El reto que hicimos con pillito No Bueno Entonces allá mamá Chávez me llevó a cancelar la 5.5 y la botella con agua ¡Jajaja! 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 Dale viejo No, está bien, está bien Ya va Ya va Está gordo Es que solo lo hizo para... Mirá, mirá, pero ¿por qué va a ver la barriguita aquí? ¿Cómo la llevaban? Pero pillito tiene que... ¡Uff! Mire, mire, aquí ve ¡Jajaja! Aquí no hay nada de que... Ya porque acá se le rato Ya con la... ¡Hola! Permitime, permitime, permitime Ingeniero, bajame ahí Bájame ahí a la música, por favor ¡Cacletín! ¡Ey! ¿Cómo vas ahí, maestro? Acá mi amigo Cachetín te quiere lanzar un reto ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto solo son reto! ¡Esto solo son reto, dicen! Dicen Cachetín que los dos compañeros de J.C.Blox Se tienen que comer por lo menos diez pupusas ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Y que ya habían cenado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Cachetín que... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cuántas lleve el barrojo aquí en la segunda tarde? ¿Cuántas pupusas llevas, bebito? ¿Cuántas llevas? ¡Diez! 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 Hay gente 4x4, por supuesto, ¿verdad? Aquí viene mi amigo Juan Figueroa, si ustedes los vasitos vengan para acá. Al otro lado, al otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo va aquí? El Champions de Champions. Y pillito a Melvete ya la agarró más tranquilo. Ya no. Se tienen que acabar todas las que están en el plato. Porque si no las paga. Y el plato no está en el plato, no está en el plato. Y en como menos de 10 pupusas, allá mamá Chávez lo está esperando con la cuenta. Recuerde que los premios son 75 y 50 dolaritos. En primer lugar se lleva 75 dólares. En segundo, se lleva 50 dólares. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ha dicho pillito que le están robando. ¿Por qué? Porque no había tercer lugar, dicen. Señores, me han robado. Señor, qué peleo, viejo. Por eso ya no sigo. No, no, no. Escucha. Ya no sigo, me levanto porque me han robado. Ay, pupusas en el plato. ¿Por qué le pegan a dar tapón? Porque yo no estoy participando. Allá está mamá Chávez con la cuenta. Ay, déjala, que es por mí teniendo. Allá está mamá Chávez con la cuenta. Me han robado. Me dijeron que iba a haber premios para el tercer lugar. No importa. No, pero me han robado. ¿Qué tal gané el segundo? Déjole, déjole, que aquí Tío Periquito también va a dar molesto. Es duelo también. Es duelo. Yo voy a preguntar con respecto a ellos. Déjole. ¿Y el champion de champion? Sí, bárbaro. ¿Cómo va el champion ahí? ¿Y yo para qué le voy a decir algo a ellos? Pues sí, para que yo coma pupusas. ¿Los medios de comunicación en reto? En reto. Ah, ya, bueno. Bueno. Bueno, pues ahí está lo del canal. Lo del canal también. Canal 25. Levanten la mano todos, por favor, que estamos grabando el pivo. Ahí está. Ahí está el tron. Ahí está el tron. Vamos a ver, la mano arriba. Allá está el tron. Allá está el tron, señores. También sé, a usted quiere decirle. El que lo baje, le doy 25 dólares. La vamos ofreciendo. La vamos ofreciendo. Bueno, también quería decirle. A ustedes o a los hermanos lejanos, si quieren ver los resúmenes de las fiestas. Ahí están. Y todos medios de comunicación, como lo es J.C.Blog, un medio chalateco que lo pueden encontrar en YouTube y también en Facebook. Y ahí la página de Facebook de San Rafael, un rincón mágico, también está esta noche y nos acompaña en todas las actividades que hemos tenido y vamos a tener. Así que ahí está la invitación. Por si usted quiere revivir, usted se quiere ver también en la fiesta. ¿Por qué no? Las dos eleganes se quieren comprar a ver. Otra cinco. Permítame, permítame que no se las ha terminado. No, es que estoy muy bien. Mi mujer me está diciendo que no se las ha terminado. Para llevar no hay. ¿Cómo? Para llevar no hay. No hay para llevar. Uy, permítame. Que tío Periquito quiere otra cinco. Ya no. ¡Cónden! Sí, írmame la otra. Vamos, Chávez. Mándeme pupusa que ya no tenemos. Aquí el tío Periquito dice que le ponga la cumbia a la pupusa de los que la... ¿De Dios Celora? De Dios Celora, correcto. Póname para que se anime él. ¿Cómo es que menciona la canción a quien me quiere te pude los artistas? Es que yo no es artistas a la hora, yo no. Ey, ¿qué te pasa? Ah, ¿tú me lo decir por pillito? No, no, eres un buen amigo. Yo no voy a ir por grita. Y vos, el teléfono, puñalzo. Puñalzo. ¿Cuando? ¿Cuando? Ey, se está haciendo loco. No, pero antes no puede. No, 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 no. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Cuando? No me escorre. Él puede descansar, él puede descansar. Ey. Bájame un poquito. Ya es que la gente vea, pues. Si quieren me voy a apagar el micrófono A ver, a ver Por ahí la mierda Eso, eso, va a salir Me gusta que entre medio Se ayuda pues Bueno, se puede No pueden hacer las primeras ¿Cómo? No, no Es que peligroso que nos quiten la luz otra vez Vayan la mano a usted Que a usted, pues sí, usted sabe No es mentira, él va como presentador Junto al Negrito Gutiérrez Si no le dicen que va a morir mañana Ya lo anuncia Pero dime, aquí el tío Periquito dice Que necesita un jugo del Valle de Naranja No sé si le podemos conseguir esa petición Ese jugo le va a costar 20 pupusas más Uy, el Champions de Champions Ha pedido 5 pupusas más Venga 5 pupusas más Yo veo que ya tío Periquito la ve del reojo ¿Por qué le pagas así? ¿Por qué le pagas así? Bueno, seguimos también Haciéndole la invitación a usted Que si tiene hambre a esta hora de la noche Ahí están los diferentes restaurantes Que se están ubicados alrededor del campo de la feria ¿Verdad? Como lo ven mis buenos amigos Los Pelones También el Garrobito Feliz lo veo por acá Miren, ese chile gran ¿Qué cuerpo tiene? Dijo aquel Siente que se enamora con ese gran cuerpo Donde le acaba de tanta pupusa ¿Verdad? Se ha preparado para tener juega Miren, ese hombre para que se le mantenga Tiene que ser por lo menos dos manzanas de mil O más quizás ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo? Mi cuerpo tiene para las que se ha comido La jarra, la jarra Gracias también a lo que es Danilo Soriano, lo agradezco por invitarnos Un año más Y ya muchos, cuántos años Cuatro por ahí ahí Que estamos empezando a jugar en la animación Muchas gracias por confiar en nuestros trabajos En nosotros Bueno, también 5 minutos están quedando Así es, 5 minutos 5 minutos están quedando Bueno, la El marcador ha quedado más o menos así El segundo lugar Se han comido 38 pupusas Y el campeón Y el champion de champion Revalidando nuevamente el título Esperate, esperate Este hombre se siente indispuesto Se quiere levantar, si quiere El hombre Marto Antonio Salinas Permitime Es que es la fiesta que viene Dice el caballero Que después de que haya terminado Se lo podemos bajar, señal ¿Qué tal cómo se siente? Ya se atoró No se atoraron ¿Vencioname el campeón? Todo bien Todo bien ¿Cambión de campeón? ¿Y vos chéle qué onda? ¿Vos venció el campeón? ¿No venció el campeón? ¿No venció el campeón? ¿No venció el campeón? ¿Porque fue llorando? Fijate que esta vez no venció Ni su propio reto Estaba muy grande Estaba muy calada la pupusa Muy grande la pupusa Que mataron a la pupusa Sí Muy grande ¿Ves que es mamá Chávez? Muy grande la pupusa Dicen aquí Y miren no entera ¿Para qué le han levantado a la gente? Él nos está criticando Y lo peor que son los frijoles Llevan Dicen miren Vamos a ver Esa pasita ahorita Entonces Reiterando Convertí un pupusa aquí Mi buen amigo Marco Antonio Vamos a ver La pasita Levantate la camisa Levantate la camisa Levantate la camisa Levantate la camisa Aquí en la ubicación Número 1 Que se escuche el redoble Maestro El maestro de redoble 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 En este momento Y vamos a pedir que se pare El campeón Campeón de campeón Campeón de campeón Él es Antonio Fuertes los aplausos Señores Fuertes los aplausos Marco Antonio Solís El buque Mira Marco Antonio Solís Así, así Es que va a ser aquí Aquí va a ser la entrega La siguiente De campo Su cuerpo Para el segundo lugar Ey Pero que le tiene Premio aquí Aquí al frente Por favor Los noticieros Se los pueden dar por atrás Por favor Vamos con el segundo lugar Primero Primero El segundo lugar Vamos a pasar acá Al tío Periquito Aquí En medio Por favor Y él modela así Esperate Quienes que modelar Quienes que para allá Saque panza Saque panza Saque panza Saque panza Señor panza La otra No chiches No chiche no Dije Pero señora No Yo no Ya baja Tampoco Quienes que cumpleaños Venga La que le va a entregar El dinero Por favor Llega, 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 el segundo local de Ciudad de la Cayedora Llega, lleva incluido 50 dólares, lleva incluido Huesito Besa, besa Dos fuetes Dos fuetes Para el primer lugar, para el primer lugar Llegamos a los hermanos Al Champions de Champions Presentamos al Champions de Champions Y él es Marco Antonio Soli Soli, guarda la plaza Guarda la plaza, Público Cuando le diga Tu límites Vamos al pito, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo estáis? ¡Loponso de Solís! Que gargontecincho Que gargontecincho Alguien manda el hambre de amargo Ey Ey, ustedes Vérense que yo no he dicho que le entregue el piste, señalos F毛 en la Haha Que gargontecincho